Desde ayer, para quienes no hayan asistido, pues para retomar, ayer veíamos que ustedes descargaron esta carpeta llamada prácticas XML 2022, yo la dejé aquí en mi escritorio, y veíamos ayer que aquí adentro tenemos una carpeta llamada preparados y una carpeta llamada marcados, la que vamos a utilizar por ahora es esta de preparados, aquí en preparados, si ustedes la abren, van a ver la carpeta del volumen 29 de esta revista que vamos a marcar, es un ejemplo, es la revista Convergencia, y así tal cual está la carpeta, ayer veíamos que la vamos a copiar y la vamos a pegar en esta ruta, esta ruta siempre la vamos a utilizar, ahorita aunque no les quede muy clara, constantemente ya verán que van a estar viendo aquí, que aquí van a estar los archivos, se la van a aprender, ya la van a soñar, entonces aquí en el disco local C, ustedes van a tener su carpeta Cielo, donde instalaron el programa, y dentro de la carpeta Cielo, van a tener una carpeta llamada Serial, y dentro de Serial vamos a tener, en ustedes seguramente solamente van a tener esta carpeta, una sola, o quienes no lo han hecho, o quienes no lo han hecho, creen una carpeta llamada Conver, esa es el acrónimo de la revista que vamos a marcar, cada revista tiene un acrónimo que se le asigna aquí en Cielo, cuando se da de alta la revista de nuestra base, pues para identificar, es como interno, no es que así sean las siglas en otros sistemas, es interno, para una mejor identificación, pero así está identificada en el sistema, en el caso de esta revista, cuando demos de alta, o cuando entre en su revista, tendrán su propio acrónimo. Bueno, en este caso, vamos a crear la carpeta, para quienes no la tienen creada, una carpeta llamada Conver, dentro de Conver, ustedes, bueno, yo aquí, como el ejercicio lo hicimos ayer, ya tengo pegada mi carpeta del volumen 29, pero para quienes no, se van a traer su carpeta del volumen 29, de que está en prácticas XML 2022 preparado, ahí la van a copiar, y la van a pegar en la carpeta Conver. Dentro del volumen, esta estructura va a ser siempre, que la estructura va a estar el acrónimo de la revista, y sus volúmenes, si tuviéramos otro volumen de esta revista, aquí estaría, y dentro de cada volumen o número, dependiendo de lo que use la revista, vamos a tener una carpeta llamada Markup, guión bajo XML. Dentro de esa carpeta Markup, guión bajo XML, vamos a tener dos carpetas, una llamada Cielo, guión bajo, Markup, ahí siempre van a estar alojados los archivos .doc, que son los work que previamente se prepararon, por si recuerdan la exposición de nuestro compañero Juan Carlos, que ayer les dijo que se debe hacer una preparación de estos work para poder hacer una marcación semiautomática. Hay elementos que el programa sí puede marcar dependiendo de estos estilos que se den, en gritas, en títulos, tamaño y letras de los títulos o subtítulos, de las secciones, los autores, los párrafos. Ya verán ustedes cómo influye esa preparación en la marcación. Este documento está pequeñito, no se alcanza a ver mucho, pero en los siguientes ya verán ustedes cómo influye. En Cielo tenemos los manuales que hace, porque ayer mi compañero Julio les compartió un link donde están todos nuestros manuales, y si no, ustedes pueden ir a la página de Cielo en manuales y encontrar cómo se estructuran esos documentos. Entonces, ahorita solo les estoy mostrando la estructura de las carpetas. Todavía no entramos al programa. Ahí dentro de la carpeta SRC van a estar los PDF. Aquí tenemos un PDF de más que es para el documento de la traducción, que más adelante verán por qué se tiene que nombrar de esta manera. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, la estructura de las carpetas, que eso lo van a ver en todas, todas las revistas que sea que marquen. O sea, no cambia, solo cambia el acrónimo, el volumen, el número. Y entonces, ahora sí vamos a entrar al programa de marcación. Hasta aquí alguna duda. Que también mis compañeros en el chat les van a estar respondiendo a sus dudas. Pero si se hacen una duda, que crean que es interés de todos, no duden en decirme y la resolvemos juntos para que les quede claro a todos. Y si se atoraron, mis compañeros les estarán ayudando en el chat, por favor. Entonces, yo aquí ayer creé un acceso directo al programa de marcación. Pero si ustedes no tienen ese acceso directo, no lo crearon al momento de hacer la instalación, pues pueden ir aquí a los programas, buscar Cielo México. Perdón, con esta estructura es diferente. O pueden ustedes ir a la carpeta que se les instaló en el disco C. Yo aquí, les comentaba ayer, que yo aquí tengo varias versiones, pero eso es porque llevo aquí varios años trabajando. Pero ustedes seguramente tienen nada más una carpeta llamada Cielo. Para mí es Cielo 96. Y dentro de la carpeta Cielo que ustedes tienen, dentro de BIN, van a encontrar una carpeta llamada Marco. Y ahí van a encontrar el archivo .exe, Marco.exe. En caso de que no hayan creado su acceso directo, les recomiendo que lo hagan, que creen su acceso directo, que si encuentran este archivo en Cielo, BIN, Marco, ustedes creen el acceso directo para que ya no estén buscando esa ruta larga. Yo aquí ya lo creé. Yo voy a ejecutar el programa como administrador, pero eso se debe a que tengo varias versiones del programa. Ustedes pueden darle doble clic y les va a abrir. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a abrir el programa. Yo lo voy a hacer desde mi acceso directo. Lo voy a ejecutar como administrador. Ustedes pueden abrirlo. Y no sé a ustedes, supongo que les va a aparecer una pantalla similar a esta. Tendrían que darle clic en documento en blanco. Y les va a aparecer una pantalla así. A algunos puede que no les aparezca esto, pero la mayoría aparece habilitar contenido. Esto es para habilitar los macros, macros que son utilizados en el programa Marco. Entonces, cuando les aparezca esta pantalla, ustedes le van a dar clic en habilitar contenido. Y bueno, aquí me detengo por si se tarda en abrir sus Word o algo por el estilo. Díganme si voy muy rápido para detenerme un poco. Y que todos puedan, que podamos ir juntos, que la mayoría de nosotros podamos ir juntos en la práctica. Es lo más recomendable. Entonces, después de que ustedes le dan clic en habilitar macros, ya les aparece así el Word. Si les aparece así, es correcto. Y entonces vamos a ir a abrir precisamente el primer documento que vamos a marcar. Y vámonos aquí a la pestaña de archivo. Y dentro de esa pestaña vamos a ir a buscar en examinar en este equipo. Ahora vamos a repasar la ruta que les estaba diciendo hace un momento. Se la van a aprender. Es disco local C, cielo, serial. Y dentro de serial seguro tienen ahí su carpeta Convert. Y ahí van a tener el volumen que les expliqué hace rato. Vamos a abrir marco guión bajo XML. Y ahora vamos a abrir cielo guión bajo marco. Porque recordemos que aquí siempre van a estar los Word que previamente se estructuraron. Entonces, vamos a dar, vamos a utilizar, esta vez vamos a empezar a marcar la editorial. Y la editorial está identificada con E14300. Le abrimos el documento. Y bueno, ustedes pueden tener esta vista que tengo yo. Pero también si gustan y les acomoda mejor tener el diseño web. También es correcto lo que les acomode a ustedes para realizar su marcación. Yo me acomodo un poco mejor con la vista de impresión. Que cada quien se pueda acomodar. Entonces, ya que abrimos el documento Word. Ustedes seguramente tienen ahí una pestaña que se llama Complementos. Por lo regular está hacia el final. Si no la encuentran, me dicen para esperarlos. Que ahorita puede que... Me parece que Eréndira se quedó en alguna parte del programa. No sé si ya lo pudo ejecutar. Ok. ¿Lo pudo ejecutar? No sé si Eréndira nos podría responder. Si ya pudo ejecutar su programa. Ajá. Aunque también puede que haya algunos problemas de instalación. Ese que no nos responde. Y bueno, Juan también nos menciona que no encuentra los archivos dentro del... El link que pasó Julio. Me parece que sí están los archivos ahí. Ya. Tienen ahorita. O sea, la liga ahí la dejé en el... Ok. En el chat. Pero dice que llega hasta la carpeta Cielo Marco. A partir de ahí no tiene más acceso a los archivos en formato UO. Habría que descomprimirlos. Ese es el detalle. No sé si los pudo descomprimir Juan González. Si no, que lo intente subir otra vez. Ok. Más bien descargar. Lo intente descargar nuevamente, ¿verdad? Sí. Y que descomprima la carpeta. Sí. Dice que no aparece en serial de la carpeta volumen 29 en adelante. Descargó los documentos. Y está una carpeta en el escritorio. Si puedes continuar, por favor. Ahorita vamos siguiendo aquí en el chat. Ok. Entonces, vamos a continuar. Y ahorita mis compañeros los van a apoyar por el chat. Para quienes se atrastaron un poco por los problemitas. Y mientras, para quienes ya abrieron así su documento tal cual está en mi pantalla. Van a encontrar aquí este botón de marcación. Tenemos dos botones aquí. Este de configuración se los voy a mostrar, pero en realidad no influye más que en cambiar el lenguaje de la interfaz del programa. Y aquí ustedes pueden poner las siglas del responsable de la marcación. En mi caso. Pero pueden no ponerlo, ¿eh? No es importante. Solo les queríamos dar para aquí. Sí, es de botón. Pero si ustedes tienen ponerlo, no hay problema. El botón que en realidad sí vamos a estar usando cada vez que nos metamos a un documento en el programa es este. llamado marcación de T de cielo. Y ahí le vamos a dar clic. Les va a seleccionar esto porque les va a seleccionar el texto, pero lo primero que tenemos que hacer es llenar los datos de nuestra revista y de nuestro documento que vamos a marcar. Como ustedes pueden ver, ya me abrió aquí los botones que les explicaba ayer mi compañero, les explicó ayer mi compañero Julio. Estos son botones más de funciones del programa, como guardar, editar una etiqueta, tirar una etiqueta, eliminarla. Guardar lo que se está haciendo. Más adelante, mucho más adelante, vamos a utilizar estas etiquetas de la generación del XML, los validadores. Aquí hay otras etiquetas. Pero la primera, primera etiqueta que vamos a utilizar es esta que se llama doc. Entonces le vamos a dar clic ahí. Y debería aparecerles una pantalla así, una ventana así, debería aparecerles al darle clic en doc. Y lo que vamos a hacer, y otra cosa que debería aparecerles, espero que al seguir las instrucciones de instalación, hayan ustedes descargado la lista de las revistas mexicanas, porque es posible que si no lo hicieron, si no descargaron la lista de las revistas mexicanas, seguramente puede que les aparezcan las revistas de Brasil. Porque como el programa es de ellos, pues por dejado el bien en sus revistas. Espero que les aparezca así, si no, mis compañeros los van a auxiliar si no les aparecen las revistas mexicanas. Espero que la mayoría sí. Porque lo que vamos a hacer ahora es buscar la revista, en este listado, la revista que vamos a marcar, que en este caso es Convergencia. Aquí ustedes, para que no estén, porque el listado es bastante largo, pueden, no sé, teclear la C o las primeras letras de la revista para buscarla. Y como les comentaba, en este caso, la revista es Convergencia. Y la vamos a buscar en este listado. Entonces ya la seleccionamos. Y lo que vamos a ver aquí en la DTV son los datos de la revista, precisamente. Aquí está el título de la revista. El título corto, el acrónimo que se le asignó aquí en Cielo. ¿Sí? ¿Tienes una duda? Permíteme, voy a ver si está. Ok. Sí, espero que a la mayoría les haya parecido este listado de revistas mexicanas. Porque si no, no van a encontrar la revista, si es que aún tienen la ayuda. Que dado caso, que no encuentren ahí la revista, seleccionen cualquier revista y quédense con esa en todo el taller para que puedan marcar. Son revistas del listado de Brasil. En el videotutorial y en los manuales que se les pasaron previamente, antes del taller, ahí vienen las instrucciones de cómo descargar las listas de Cielo México. Que están ya dadas de alta en la base de datos. Entonces, en dado caso que ustedes no encuentren convergencia ahí, elijan cualquier otra revista, pero anótenla para que trabajen con esa revista durante todo el taller, por favor. Gracias, Julio. Sí, como dijo mi compañero Julio, hagan eso, por favor, para poder continuar. Entonces, les va a aparecer el título de la revista, el título corto, el acrónimo que se le asigna aquí, los ISCN, quien publica esa revista, la licencia de la revista. Entonces, estos datos, hasta la licencia de la revista, son datos que ya vienen, que van a estar ahí porque ya fueron dados de alta en nuestra base. Pero hay datos que se van a estar actualizando, que son de aquí, a partir de aquí. Yo aquí tengo datos de otra revista, que fue la última que se marcó en esta computadora. Pero ustedes seguramente lo tienen vacío. Como vimos, el fascículo que vamos a marcar es el volumen 29. Entonces, en el campo de boli, vamos a poner precisamente el número 29. En estos campos no va algo porque no tenemos ese dato para esta revista. Cuando hay volumen y número de la revista, pues se pondría aquí, pero aquí en este caso solo es volumen. Aquí en Date ISO, lo que va es el año de la revista. Como se trata de una revista de publicación continua, nosotros vamos a poner el año únicamente, que es 2022. Las fechas a lo largo del programa siempre se llenan con el formato ISO, que es año, mes y día. Por lo tanto, vamos a empezar, en este caso solo vamos a poner el año, pero tenemos que poner los cuatro dígitos que corresponden al mes y al día. En el mes de publicación, nuevamente, debido a que se trata de una revista de publicación continua, ya esto no lo tiene, esta revista no lo tiene, al menos. Entonces, se deja vacío. En First Page, nuevamente, debido a que se trata de una revista de publicación continua, este dato no se pone, ni Last Page tampoco, porque al ser publicación continua, por lo regular, ya lo que tienen precisamente en lugar del dato de páginas, lo que tienen es el Elocation ID. Que en este caso, el Elocation ID corresponde con el nombre del documento, que recuerden, está nombrado como E14300. Entonces, ese es el dato que va en Elocation ID. El Ordering Talk, en este caso, no lo vamos a llenar desde este momento, debería, pero nuevamente, debido a que es una revista de publicación continua, el Ordering Talk se puede omitir porque recordemos la exposición de mi compañero Julio ayer sobre las secciones de las revistas de publicación continua que se manejan por centenas. Eso se ordena hasta el final, de hecho, ya hacia el final, ya que hayamos generado los XML, vamos a conocer el XML por detrás. Y una de las etiquetas que se van a editar, que se van a editar es esta, la del orden del documento en la tabla de contenido. Porque aquí el orden que pide no es obligatorio. En cuanto a page count, a pesar de que aquí tiene un asterisco y que es un campo obligatorio, debido a que es una revista de publicación continua, pues justamente no tenemos un first page y un last page, por lo tanto no tenemos un conteo de páginas, no lo hay. Entonces, esos campos así los vamos a dejar. Y en cuanto a DocTopic, ustedes aquí van a ver varios, varios tipos de documentos. Lo que tiene Cielo es que considera varios, varios tipos de documentos. Por lo regular, los que utilizamos y que vamos a estar usando en este taller, van a ser el artículo de investigación, de revisión, pero también tenemos adendos, anuncios, se pueden marcar artículos de datos, se pueden marcar cartas, que por lo regular son para revistas de medicina, documentos de tipo comentario de artículo. En Cielo, más adelante les vamos a mostrar los recursos que tenemos. Y entre esos recursos están los manuales, donde se les explica, hay una definición para cada tipo de documento que tenemos nosotros aquí, porque ustedes podrían encontrarse con un documento que no están seguros de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos en los manuales la definición de estos documentos para que ustedes van a estar viendo qué tipo de documento es más correcto para lo que están marcando. En este caso, estamos marcando la editorial. Entonces, la editorial justamente tenemos el tipo de documento editorial o introducción. y lo vamos a seleccionar para el idioma. Bueno, esta práctica como ya la hemos hecho en el pasado, sabemos que es español, pero ustedes si tuvieran duda pueden ir al PDF a ver de qué idioma se trata o simplemente mover tantito la pantalla y ver aquí qué se trata, qué está en español. El siguiente campo a llenar es la versión del Cielo Publishing Schema, que en este caso es la 1.9. Por ahora continuamos con esta versión. En cuanto se llegue a cambiar el número de la versión, se les podría comunicar que hemos cambiado de la versión. Esta versión continúa. El último campo a llenar dentro de la DTD es este que se llama Art Day. El programa así lo solicita. Este Art Day, nosotros por lo regular ponemos la fecha en la que estamos realizando la marcación. Recordemos que las fechas a lo largo del programa van a tener el formato ISO, que va a ser año, 2022, mes, estamos en el 08, y día, el día 10. Entonces, esa es la fecha que se recomienda poner en Art Day, porque si no, más adelante el programa de todas maneras lo va a pedir al momento de generar el XML y pasar los validadores. Entonces, sí, es importante que la agreguen. Si ustedes ya llenaron todos los datos de esta pantalla, de la DTD, ya podemos darle clic en OK. Pero antes de darle clic en OK, quisiera preguntar si tienen una duda al respecto. Entonces, vamos a darle clic en OK. Bueno, si ya llenaron los campos. Y dice, les va a salir esta pantalla que dice, este cuadro de diálogo que dice, ¿el documento está de acuerdo con el modelo? Y le van a decir que sí. Esto lo pregunta por si ustedes estructuraron el Word, como se recomienda que se estructuren. Y le dicen que sí. Entonces, como pueden observar, aquí ya nos puso la etiqueta, esta etiqueta rosita, esta primera etiqueta rosita, es la que estuvimos llenando ahorita. Es la DTD que estuvimos llenando ahorita. Aquí ya nos la puso, ya puso los datos. Y los siguientes datos que puso, digamos, automáticamente el programa, debido a que se hizo la estructura que se, la estructuración que se recomienda, es que nos puso la etiqueta DOI, reconoció el DOI y ya lo etiquetó. Ahí nos ahorró un marcado. Ustedes ya van a ver que los clics que se puedan ahorrar son muy buenos porque, como ya se los ha dicho mi compañero Julio y el doctor Antonio, es un trabajo casi que artesanal. Se van a hacer varios weeks. Entonces, es bueno que ahorre unos cuantos. Entonces, tenemos la etiqueta del DOI. Tenemos la etiqueta TOC TITLE, que es para el título de la sección, que en este caso es editorial. Nos reconoció el título de este documento debido a esta estructuración. Nos reconoció que el título es este. Y abajo nos reconoció otro título. A algunos de ustedes puede que aquí en el atributo, que es otra cosa que les explicaba ayer mi compañero Julio, hay etiquetas que tienen atributo. A ustedes puede que les haya aparecido el idioma porque sí llega a reconocer el idioma del título traducido. Si no les reconoció el idioma y les aparece, así como a mí, un no, desconocido, no se preocupen, podemos editar. Y sirve que vamos conociendo las herramientas del programa. Vamos a utilizar la etiqueta de, perdón, la herramienta para editar, el botón para editar las etiquetas. Las etiquetas que, ¿cómo pueden ustedes reconocer qué etiquetas se pueden editar? Pues por esto, por esta, ustedes van a ver aquí entrecomillado un atributo. Todas las etiquetas que tengan un atributo son editables. Hay etiquetas que no lo van a tener. Por ejemplo, top title, no tiene atributo. Esa no es editable, es una sola. Pero en este caso, sí, es editable. Para poder editar esta etiqueta, vamos a darle clic a inicio de dicha etiqueta. Aquí o acá, a inicio. Y vamos a utilizar el botoncito de editar los atributos que tiene forma de lápiz. Está en la primera línea hasta arriba en el programa. Ese lápiz permite editar los atributos. Le di clic en el lápiz y me apareció esto. De tal manera que yo puedo decirle al programa que este título está en inglés, no en español. Ahí podemos elegir, tenemos varios idiomas. Al principio siempre vamos a tener español, inglés y portugués. Porque son los idiomas que principalmente se publican en Cielo. Pero tenemos muchos más. Entonces, vamos a seleccionar el idioma inglés para este título. Y le vamos a dar clic en OK. Y ya nos lo corrigió. Ya nos dejó el metadato correcto. Entonces, ya tenemos estos dos datos. La siguiente información que tenemos es justamente al autor. También debido a la estructuración del Word, El programa nos reconoció a la autora y nos puso la... Esa es otra cosa que hay que recordar de lo que vimos ayer. Es que las etiquetas tienen jerarquías. No todas. Hay unas que no. Nuevamente, les pongo el ejemplo del top title. Esta no es jerárquica. Sin embargo, hay información que sí van dentro de etiquetas jerárquicas. Entonces, una de esas etiquetas es esta, la de autor. Vamos a tener la etiqueta mayor de autor. Por lo regular, así se queda con el role ND. Hay otros roles, pero para los autores de los documentos, por lo regular, se queda así. Y dentro de la etiqueta mayor de autor, vamos a tener las etiquetas para indicar el nombre. La etiqueta para el nombre es username. La etiqueta para los apellidos o apellido, lo que nos proporciona es surname. Y vemos que el programa nos reconoció bien. A veces, y eso lo hizo, por lo regular eso lo hace debido a que tiene aquí el guión. Hay, a veces, como el programa fue desarrollado por Brasil, lo que el programa hace automáticamente es mover uno de los apellidos dentro de la etiqueta plus name. Pero nosotros podemos perfectamente modificar eso. Por ejemplo, que Rodríguez se los haya puesto acá adentro. Podemos cortar y pegar Rodríguez dentro de su respectivo campo. De su respectiva etiqueta, su name. Bueno, pues si tienen dudas de cómo manejen ustedes en sus revistas los autores. Lo importante siempre es que estemos verificando que el analista que esté marcando, esté verificando que el dato esté correctamente en su respectiva etiqueta. Que es este caso, el nombre y el apellido. De preferencia, o bueno, se recomienda que no queden espacios así. Porque ese ya no permite que el dato se vaya bien. Y sobre todo que no haya puntos o algo demás. Pati, preguntan, creo que, bueno, hacen una pregunta que creo que es de interés general. Porque dice que si se equivocó en algún dato, por ejemplo, en la etiqueta principal, ¿cómo es que puede modificar los atributos de esa etiqueta o de cualquier otra etiqueta? Igual creo que sería conveniente si puedes explicar esa parte de la edición de datos, por favor. Ok, gracias. Sí, pues justo esa edición que preguntan se hace como, ¿recuerdan lo que hicimos con el título que aquí me aparecía desconocido? Y utilizamos el botón de lápiz. También así se puede hacer la corrección de etiquetas como esta. Entonces, entiendo que fue el error fue acá. Se puede hacer una edición, aunque ya esté puesta, se puede editar con el lápiz. Entonces, para hacer eso, se colocan al inicio de la etiqueta y utilizamos el botón de lápiz. Entonces, les va a volver a abrir esta ventana y ya ustedes pueden corregir el dato en el que se hayan equivocado. No sé en cuál se equivocaron, pero aquí se puede corregir. De los datos que están de aquí para abajo, se puede corregir. Los demás están por default porque así se debe de aquí en el cielo, pero donde se hayan equivocado, lo corrigen, le dan clic en OK y ya queda corregido. Y en caso de que hayan marcado alguna etiqueta malo, sí, y que además la etiqueta no sea editable porque hay etiquetas que no son editables. Por ejemplo, esta. Ustedes pueden también colocarse al inicio de esa etiqueta de la que se equivocaron y eliminarla. Y para eliminar una etiqueta y marcar correctamente el dato, las etiquetas se eliminan con la herramienta de botecito, que también está ahí en la primera línea. Ahí le dan y le dicen que si no, en caso de que necesiten borrar. Se las va a borrar y ustedes ya pueden marcar correctamente el dato. Por ejemplo, vamos a borrar la de top title. Por ejemplo, que les haya puesto en lugar de la etiqueta de top title, que es la que identifica a la sección, les hubiera puesto otra. La eliminamos. Volvemos a seleccionar el dato. Y bueno, es que la etiqueta correcta sí es top title. Que está acá. No quiero confundirlos con errores que aún no salen, porque todavía nos falta explorar estas dos líneas de etiquetas. No se pierden. Entonces, les explicaba en autor, deben ustedes verificar que esté bien puesto los nombres y los apellidos en sus respectivas etiquetas. Y tenemos un siguiente dato aquí que también nos reconoció automáticamente el programa. Este numerito está identificando a la afiliación del autor. Nosotros vamos a seleccionar. Pueden ser números o pueden ser letras e incluso asteriscos. Hemos visto en algunas revistas, sobre todo de ciencias sociales, utilizan letras o asteriscos. O incluso también en las lecciones exactas. Lo que sea que su revista use, está bien. Ese dato, ese número, ese masterisco, lo vamos a seleccionar. Y vamos a tener la etiqueta. Le vamos a poner la etiqueta XREF. Para identificar a la afiliación del autor, esta etiqueta XREF, si ustedes se fijan, tiene un atributo AFF1. Hay etiquetas, bueno, varias etiquetas, sobre todo estas, que van a tener su prefijo para la afiliación. El prefijo siempre va a ser identificado como AFF. En Cielo tenemos también en los manuales una lista de qué prefijos le corresponden a qué dato. Realmente son fáciles de identificar y de aprenderse. Entonces, esta es la explicación respecto a la etiqueta de cruce de la afiliación. Esta etiqueta de cruce significa precisamente esto, que este dato alude al que está aquí abajo, que ahorita lo voy a explicar. Entonces, esa es la identificación de la afiliación. Porque aquí nada más es un autor, pero podemos tener dos o tres autores y dos o tres afiliaciones, o una afiliación para los tres autores. Y así es como se identifica a qué afiliación pertenece qué autor. Más adelante vamos a ver ejemplos un poco más complejos para que vean esto, por más autores. Esta es la editorial y está sencilla. El siguiente dato que tenemos aquí, es una práctica que ya están haciendo en varias revistas. Este es el orsit de esta autora. Ya hay revistas varias que ya lo están incluyendo. Se recomienda que se haga para quienes no lo hacen. No hay problema, pero sí se recomienda que se pidan los orsit de los autores, porque sí se pueden marcar, sí pueden tener interoperabilidad en otros sistemas. Y por eso es que se marcan aquí en Cielo, es importante. Bueno, vamos a seleccionar este numerito, que es el numerito del orsit. Y como les expliqué, las etiquetas son jerárquicas. La etiqueta de autor va a estar en la segunda línea de etiquetas. La primera es línea de herramientas del programa. Lo que le sigue es la primera línea de etiquetas. Y la segunda línea de etiquetas, ahí vamos a tener etiquetas como mayores. Una de ellas es esta, el autor del documento. Está al principio. Pero ojo, la etiqueta de autor ya está puesta. Entonces, no la vamos a volver a poner, porque si ustedes le dan clic aquí, les va a salir esto. Y les va a salir eso porque ya está puesta. Como les explicaba ayer, mi compañero Julio, son etiquetas jerárquicas. Y si recuerdan, en la exposición de él, él les puso ahí una imagen donde se indica que las etiquetas que tienen atributos hacia abajo, bueno, que son jerárquicas, que tienen subetiquetas, van a tener al lado una flecha, como una flecha que indica hacia abajo. Justamente vamos a bajar de nivel para encontrar todas estas etiquetas que le pueden pertenecer a un autor. En este caso, este numerito que es el Lorsi, vamos a, para este numerito vamos a utilizar esta etiqueta que se llama Autor ID y le damos clic. Y bueno, espero no ir tan rápido, si no me dicen y me regreso. Porque aquí vamos a empezar ya a entrar y salir de las etiquetas. Porque en la práctica ustedes ya van a ir aprendiendo cómo entrar y salir, ya no se van a perder tanto, pero al principio sí es un poco confuso. Bueno, si ya le dieron clic en la etiqueta Autor ID, aquí tenemos varios identificadores que el autor puede proporcionar, no solamente el Lorsi, pueden, el autor puede proporcionar estos otros identificadores y los reconoce. En este caso, el caso es el Lorsi. Lo seleccionamos y le damos clic en OK. Y ya, aquí se podría decir que ya tenemos marcados todos los elementos de nuestra autora. Recomiendo que acá, ven que se quedaron abiertas las etiquetas de Autor. Si ustedes prefieren, para no perderse, es que una vez que utilicen esa etiqueta, acá regresemos y subamos de nivel. En la última línea ustedes van a encontrar hasta el final una flecha que indica hacia arriba. Para volver a encontrar todo el resto de las etiquetas, porque ahorita las vamos a utilizar. Y las vamos a utilizar en este siguiente elemento de la etiqueta. Una etiqueta muy importante que en Cielo siempre estamos verificando que el dato de las afiliaciones de los autores se vaya correctamente. Y, bueno, aquí en la marcación tenemos nuevamente esta etiqueta, es el jerárquico. Tenemos a la etiqueta Nordaf, que como ya vimos, el prefijo para identificar afiliaciones es AFF, en este caso 1. Si hubiera una segunda afiliación, pues aquí diría AFF2. Y así sucesivamente, estos son únicos y consecutivos en el programa. Ya lo veremos más adelante cuando haya más elementos. Bueno, la siguiente etiqueta que tenemos es el label, que es el numerito que teníamos acá arriba, que lo identifica. Y lo siguiente que tenemos es la institución, que en este caso es la Universidad de Vigo. Vamos a seleccionar la Universidad de Vigo y le vamos a agregar su respectiva etiqueta, que en este caso es OrgNave. Para poder encontrar esa etiqueta, nosotros vamos a irnos a esta última línea de etiquetas, donde está Autor. Si ustedes revisan, por lo regular están las etiquetas en orden alfabético, por lo regular no todas, pero la mayoría están en orden alfabético. Para encontrar la etiqueta Nordaf, ustedes en esta última línea de etiquetas la van a encontrar más o menos, casi, un poquito más allá de la mitad. O sea, en la mitad del programa van a encontrar Nordaf. Y ojo, nuevamente, es el caso de la etiqueta de Autor que ya estaba puesta. Aquí ya tenemos puesta la etiqueta Nordaf. Y nuevamente, si ustedes le dan clic, les va a arrojar error. Porque lo que tenemos que hacer es bajar de nivel. Vamos a poner las subetiquetas que le corresponden a la afiliación. Entonces, vamos a bajar de nivel. Y aquí, en la última línea, les dejo las etiquetas que ustedes pueden marcar dentro de la afiliación. En este caso, vamos a utilizar la etiqueta OrgNave. Seleccionan la institución y le damos clic en OrgNave. Y ya se las... Ahora vamos a marcar el país de la institución. En este caso, es España. Y, pues, como su nombre lo indica, la etiqueta con la que vamos a identificar el país es Country. Y ya está puesto. Tenemos un siguiente y último elemento dentro de la afiliación. Y es un correo electrónico, el correo electrónico de la autora. Y lo vamos a seleccionar. Y vamos a utilizar esta etiqueta E-mail. Está así al final. Y seguimos adentro de las etiquetas de Nordaf. Y, bueno, ya se han marcado las etiquetas, las subetiquetas de la etiqueta de afiliación. Recomiendo que una vez que ya las marcamos, nos volvamos a... Como nada más tenemos una afiliación, podemos subirnos de nivel con la flecha que indica hacia arriba. Para tenerlas otra vez las etiquetas generales. Pero aquí no hemos terminado aún con la afiliación. Porque lo que tenemos que hacer es normalizarla. Vamos a darle clic al inicio de la etiqueta. Y vamos a utilizar el lapicito que estuvimos viendo hace un momento. Porque aquí tenemos que agregarle este dato. Tenemos el ID, que es AFF1. Es la afiliación 1 con su prefijo AFF. Y también vamos a agregar el país. Por lo regular los países aquí en el programa... Bueno, están en inglés. Suelen estar en inglés. Y le ponemos... Seleccionamos Spain. La orname ya la reconoció. Como previamente le agregamos la etiqueta orname. Lo reconoció. Ya está ahí. Y ahora le vamos a dar clic en find. Nos va a encontrar... En una base que tenemos... El nombre normalizado de la afiliación. Aquí... Después de darle clic, me apareció un cuadro de diálogo. Y le vamos a dar clic ahí. Después de darle clic a ese cuadro de diálogo en resultados. Vemos que nos aparecen dos opciones. Y aquí identificó a la Universidad de Vigo. Nosotros vamos a ver si esta universidad... Bueno, si es la misma, la seleccionamos. Si está normalizada. Si el nombre de la institución es correcta, la seleccionamos y le damos clic. Porque sí puede pasar que acá tengamos el nombre de la institución. Y acá no se parezca en nada. Y si no se pareciera en nada o no fuera correcta el nombre de la institución, le vamos a dar clic en no match found. No hizo más, no la encontró. En caso de que no corresponda. Porque sí puede que eso suceda. Pero en este caso, pues seleccionamos a la Universidad de Vigo. Y finalmente le damos clic en ok. Y ahora sí. Ya terminamos de marcar toda la etiqueta de afiliación. Les digo, si ustedes se acomodan a marcar así como yo lo tengo en vista de impresión. O si ustedes se acomodan en diseño web, también lo pueden hacer como ustedes se acomoden. Ya ustedes lo van a determinar. Bueno, hemos terminado de marcar este dato. Ya está todo bien. Y lo siguiente que tenemos, debido a que es una editorial, pues es sencillo. Y solo tenemos aquí el cuerpo del texto. Y entonces vamos a seleccionar desde el primer párrafo. Que empieza con base en el objetivo. Desde ese primer párrafo hasta el último. Y ojo, aquí ustedes tienen que fijarse muy bien. Seleccionar en nada más hasta el punto donde termina el último párrafo. Y procuren no tomar la etiqueta DOC. Esta es la etiqueta que cierra la etiqueta mayor del documento. Porque si ustedes la toman, les va a marcar error. Entonces deben seleccionar únicamente los párrafos hasta el punto final del último párrafo. Y bueno, el cuerpo del texto del documento, nosotros lo vamos a marcar con una etiqueta que se llama XML Body. Esa etiqueta está en la última línea de etiquetas donde empieza autor hasta el final. Hasta el final ustedes van a ver ahí una etiqueta que se llama XML Body. La van a seleccionar. Y les va a arrojar este cuadro de diálogo. Que pregunta que si están identificadas por autor fecha las citas. Eso es cuando los documentos tienen referencias. Esto por ser una editorial no la tiene. Le podemos decir que no porque no hay referencias. Más adelante ustedes ya van a... En el siguiente tipo de documento que es el original. Ahí ya vamos a empezar a marcar referencias. Aquí eso es todo en cuanto a la editorial. Ya hemos terminado de marcar todos los elementos de este documento. Y ojo, nosotros vamos a generar los XML. Ya que terminemos de marcar los documentos. Porque se requiere una explicación mayor. Al momento en que se genera el XML. Y se pasan los diferentes validadores del programa. Entonces, por ahora lo único que vamos a hacer es dejar guardado nuestro documento. Se recomienda que estén guardando. Ya sea con este listito o este. Que estén guardando su marcación. Porque como ya vieron, bueno, esto está muy sencilla. Pero más adelante van a ver que son tantos elementos que no querrán perder su marcación. Y lo que pasa es que a veces, por alguna razón, se puede ir la luz. Se puede atorar el programa. Y puede no quedarse recuperada o guardada la marcación. Por eso se recomienda que estén guardando constantemente. Lo más que se acuerden. Su marcación. En este caso, solo vamos a... Perdón. Bueno. Bueno, ahorita en el chat estuvimos resolviendo algunas dudas personales. Pero me comentaron y, bueno, salió el punto en donde preguntaron si es posible hacer la modificación de las etiquetas de manera directa o... Y de manera con la función de edición. Entonces, no sé si quieras comentar algo al respecto, Pati. Sí, claro. Gracias. Bueno, hay atributos que sí son como fácilmente editables. Por ejemplo, este. Ustedes aquí pueden poner simplemente el EN o el PT para portugués, si es que fuera portugués. Pero si van a hacer eso, solo deben tener... Para empezar, pues, en este caso, pues, deben saber cuál es la abreviatura de los idiomas. Y siempre hay que tener cuidado si es que llegan a hacer una edición o se les fue ahí el dedo y borraron este... Por alguna razón hicieron esto. Ahí ya se quedó abierta la etiqueta. Sí se pueden editar las etiquetas en el Word. Por ejemplo, yo aquí ya le puse el corchete que cierra y no pasó nada, no pasó nada. Sí se puede, pero se recomienda que tengan cuidado al hacerlo. Por ejemplo, si ustedes van a modificar un atributo, cuiden que no haya espacios entre las comillas y el atributo. Cuiden que no se queden corchetes sin cerrar, porque cuando quieran convertir el Word, simplemente no les va a convertir porque está incompleta la etiqueta. Eso es lo que se recomienda. Y hay etiquetas que no se pueden como editar tan directamente, por ejemplo, la de afiliación, a menos que se sepan cómo va, de qué va. Si ustedes ya se familiar, pues, podrían, sí, editar directamente todo esto, escribirlo en el Word, siempre y cuando, pues, lleve los espacios correctos. Por ejemplo, el texto y este, que no haya espacios en las comillas, etcétera. O sea, se puede hacer, pero con cuidado y con, pues, que cuándo ya estén familiarizados. Hay etiquetas que definitivamente no son editables, como el DOI, que es la etiqueta top title. No son editables si nos damos cuenta porque no tienen atributo, además de que, pues, es un solo, no hay más allá. O sea, no puede haber una subetiqueta del DOI o del, de la, de la sección, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo comentar. No sé si mis compañeros Julio y Juan Carlos quieren decir algo adicional. Exacto. O sea, creo que lo, lo has dicho muy bien, este, Pati. Este, esa parte de que no, pues, tengan cuidado al editar una etiqueta manualmente. Lo recomendable, si no se está familiarizado con, con los atributos, es utilizar el, el, el herramienta de edición. Y así, pues, evitarán, pues, varias fallas al momento de generar el XML, que es lo que se va a ir viendo durante la práctica. Lo recomendable es siempre utilizar las herramientas del programa para que no se borra algún corchete o algún, algún elemento importante dentro de las etiquetas, como lo mencionó, Pati. También creo que es importante que, que recordemos que este documento de Word es simplemente el documento que a partir de ahí se va a generar el XML posteriormente. Es decir, estas son unas etiquetas que sintetizan, en realidad, toda, todo un conjunto de subetiquetas más específicas que algunas, que algunos elementos, pues, manejan. Entonces, este, digamos, ustedes pueden marcar, pueden acomodar su documento como, digamos, de acuerdo a la preparación que nosotros sugerimos. Y hay algunos elementos que se van a exportar de formato, como lo son las negritas en el texto corriente, por así decirlo, y las itálicas. Los superíndices, los subíndices también se van a exportar. Pero, por ejemplo, si ustedes utilizan un marcador de textos para resaltar alguna información que ustedes quieren reconsiderar para su publicación, eso no se va a exportar. Tampoco se va a exportar el formato que ustedes le den a las letras, ¿no? Por ejemplo, si es Comic Sans o si es Arial o Calibri, eso no se va a exportar tampoco, ¿sí? Recordemos que nada más es un formato el XML como para preservación de textos. Y los, la preservación del texto es, se realiza de una manera muy, muy burda, muy plana. Y ya posteriormente la visualización que ustedes asignen a través de una plantilla de visualización, eso es lo que ya va a influir en cómo se va a ver su XML, ¿sí? Entonces, es lo único que, pues, me gustaría recalcar para que también lo tuvieran presente. Y, bueno, creo que eso es todo. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Bueno, ya hemos terminado de marcar la editorial. Y por ahora nada más la vamos a guardar. Les digo, los XML los vamos a generar más adelante y va a haber toda una explicación al respecto. Por ahora, solamente con el muñequito que está en la primera línea, vamos a darle clic y le vamos a dar clic en guardar y salir. Lo que sigue a continuación es la marcación del documento, artículo original. Lo va a exponer mi compañero Juan Carlos. Y, bueno, yo por parte les recomiendo que dejen así la pantalla debido a que ya estamos aquí haciendo la marcación de los documentos seguidos. Ustedes pueden dejar así la pantalla, pero en caso de que ya cuando ustedes estén en la práctica en sus computadoras, si ustedes, no sé, terminan de marcar la editorial y se tienen que ir a hacer algo, pueden simplemente cerrar el programa así como yo. Y después cuando regresen lo abren como lo abrimos hace un momento. Por ahora, como vamos a continuar, bueno, ya sea que ustedes dejen así la pantalla o que lo abran de nuevo para practicar como abrió el programa, como mejor les acomodo, dejo de compartir y le doy la palabra a mi compañero Juan Carlos. Gracias. Gracias, Pati. Igual voy a compartir mi pantalla para seguir con la conversación. Ahora vamos a ir con el marcaje del artículo. Por ejemplo, parece que ahora sí ya estoy mostrando mi pantalla. Bien. Pueden confirmar. Sí, ya sé. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin que se hayan salido del programa de marcación de Word, pues vamos a ir otra vez a los archivos donde tenemos nuestros documentos para marcar. Entonces, aquí me voy a ir a abrir, examinar y recuerden la ruta que les mencionó mucho mi compañera Pati, que es ir a disco local. Vamos a ir a nuestra carpeta cielo. Después dentro de cielo está serial. En serial ahí tenemos nuestra carpeta de convert. El volumen, marco XML y dentro de cielo marco. Ahora vamos a seleccionar el documento E14-438. Ese documento va a ser con el que vamos a trabajar. Entonces, ahora seleccionamos ese documento y lo abrimos. Algo importante que también me gustaría resaltar que cuando vayan a trabajar con la marcación, muchas veces queremos ser un poco multifuncionales y que a lo mejor estamos editando algún texto de Word y tenemos abierto el Word primero, ¿no? O sea, estamos trabajando con un texto y después queremos abrir el programa. Entonces, el programa no funciona teniendo un Word previamente abierto. Es importante cerrar todo lo que se esté trabajando en Word para que el programa funcione correctamente y haga su función debida al momento de iniciar la marcación. Entonces, lo importante es tener cualquier documento que tengamos abierto dentro de Word para comenzar nuestra marcación. Ahora bien, entonces, pues ya todos me imagino que tienen abierto su documento. Entonces, como recuerdan, vamos a ir a la pestaña de complementos. Dentro de complementos encontramos la pestaña de marcación. Ahí le vamos a dar clic al botoncito marcación de T de cielo. Bueno, esperamos a que el programa reconozca nuestro documento para que podamos incorporar los datos de la revista a la que pertenece este documento y los demás que ya les ha comentado mi compañera. Igual, y si van surgiendo dudas, ahí recuerden que los pueden ir escribiendo en el chat para que los compañeros los vayan atendiendo. Entonces, recordemos que nuestra revista se llama Convergencia. Aquí la podemos buscar. Damos clic. Recuerden que esta información que tenemos aquí de la revista es información que ya se encuentra dentro de la base de datos y no se puede modificar. Esta ya se debe de quedar así. De igual forma, la licencia Creative Commons. Aquí ya nada más, pues, dejamos el documento que estamos trabajando. Ustedes deben de tener que pertenece al volumen 29. El año, las fechas del periodo. Mi compañera les había dicho que es 2020, 2022 y queda como cuatro ceros nada más. Aquí en los meses queda vacío hasta, nos vamos a ir hasta la casilla de e-location que es donde le vamos a ingresar el identificador del número, del artículo que corresponde a E14-438. El orden lo dejamos vacío. No tenemos, este, páginas. Nos vamos a ir a la casilla de Doc Topic. Ahí, en este caso, se trata de un archivo de investigación, un documento de investigación. Por lo tanto, vamos a buscar esa opción que corresponde al artículo de investigación. Le vamos a dar clic a esa opción. Y nos vamos a pasar a la casilla del idioma. En este caso, también nuestro documento está en español y lo vamos a dejar así, en español. Recuerden, la versión SPS con la que trabajamos es 1.9. Y aquí, pues, le vamos a agregar en el, en la fecha de, que es una fecha obligatoria, art date. La fecha en la que estamos trabajando, en este caso, recuerden que vamos a utilizar el ordenamiento ISO, que es año 2022, mes 08 y día 10. Entonces, ya tenemos el llenado de nuestra DTD. Y ahora solamente le vamos a dar OK a este formulario. Esperamos a que, a que funcione correctamente. Recuerden que el programa nos dice que, que, si el documento está de acuerdo al modelo con el, que se formatea, con el, que se, con el formato para que reconozca el programa automático y le decimos que sí. Entonces, ya nos muestra las etiquetas que el programa corre de manera automática. Aquí me gustaría recordarles las secciones en las que, 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 dividimos un documento. Este, este tipo de documento, pues, recorre a, 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 a los elementos que les comentaba en, en, en un inicio. Que, pues, primero lo dividimos en, en, en front, que va a correr desde el DOI hasta el histórico del documento. Posteriormente tenemos el DOI, que inicia a partir de la introducción. Muchas veces, este, no hay una sección. Están las secciones, las figuras. Y va a terminar hasta el último párrafo, que en este caso va a ser el de, me parece que, campo de, multidimensional del aprendizaje. Este es el de, hasta ahí va a correr nuestro, eh, 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 nuestra sección de BODI. Y finalmente tenemos nuestra sección de BACK, que inicia a partir de agradecimientos y va a terminar en, en, en anexo. Posteriormente se van a dar cuenta que se le van a incorporar las, eh, eh, notas al pie. Ahora, eh, pues, regresando al, al front, que es lo primero que vamos a, a marcar. Este, eh, pues, tenemos nuestra etiqueta DOI, que está correctamente. Siempre hay que revisar que, que todas nuestras etiquetas se hayan colocado correctamente. ¿Sí? Es decir, que si de, eh, por alguna razón quedó un espacio entre DOI y, y artículos, es muy probable que, 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 que no se recuperen a partir de, de ahí bien todas nuestras etiquetas. Entonces, aquí tenemos nuestra etiqueta de, de DOI, está correcta. Nuestra etiqueta de sección, artículos científicos, es correcta. La top title. Para el artículo, eh, eh, aquí como lo mencionaron, ya era, es una etiqueta que, que, que demuestra, por favor, corresponde al documento original, el idioma del documento original, en este caso, está, lo dejamos en español. Sin embargo, el idioma traducido, me lo marca como desconocido. Entonces, vamos a editar esta etiqueta, para modificarlo a, el idioma, eh, correspondiente a esta traducción. Está como, no sé si, ah, pues, un poco, Juan Carlos. ¿Perdón? Está como, como que se te fue el audio. Se fue el audio, ahí me ha oído enviado. No sé si me pueden escuchar bien, pero no está. ¿Hay alguna clase de ruido ahí donde estás? Sí, de pronto, porque llega aquí, por aquí le está. Si es que se está cortando. Este. Ahí va, ahí va. Ahí me oyes bien. Sí, ya. ¿Mejor? Ahí ya te oyes mucho mejor. Perfecto. Nada, bueno, sí, igual y pégate un poquito, porque te oyes lejos, pero bueno, ya se oye un poco bien. Ya se oye mejor. Ahí ya coloqué el micrófono, no sé si ya es. Ahí está muy bien, ahí está muy bien. Perfecto. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Julio. Bueno, entonces vamos a editar la, el idioma de nuestro título traducido que corresponde al inglés. Entonces, buscamos esa opción y le damos, este, que corresponde a inglés y le damos ok a este formulario. Bueno, entonces ya nuestra etiqueta se modificó. Igualmente tenemos que revisar nuestras etiquetas de los autores. Es decir, muchas veces, este, pues se trata a lo mejor de un autor portugués, entonces, este, o hay que revisar que esté debidamente, este, en sus casillas correctas de FN, de nombre y de apellido para modificar, este, la recuperación de nuestra información del autor. En este caso, en este caso, pues, son muy sencillos, se trata de autores que nada más incorporaron un apellido y se va así. Tenemos nuestra etiqueta también de cruce para las afiliaciones, que es nuestra etiqueta XREF. Tiene sus atributos, tiene sus atributos, afiliación, este va a referenciar a la afiliación y tiene que va a ir directamente a un identificador AFF1. Entonces, tenemos una información que está vacía dentro de esta etiqueta que no se ha recuperado, más bien, que se trata del identificador ORCID. Entonces, vamos a seleccionar nuestro identificador ORCID. Y recordemos que tenemos que ir a nuestra etiqueta AUTOR, le damos clic a la pestañita que está al lado de AUTOR, para revisar las etiquetas jerárquicas de esta etiqueta general AUTOR. Y vamos ahí a buscar nuestra etiqueta AUTORID. Nos va a aparecer este formulario donde vamos a seleccionar directamente. Por default nos está dando que qué tipo de identificador de autor vas a seleccionar. Y nos está dando ahí de inmediato el ORCID. Entonces, le vamos a decir OK y ya nos hizo la recuperación de nuestro identificador de autor. Lo mismo sucede con nuestro segundo autor. Tenemos, en este caso, un cruce a una afiliación con identificador AFF2. Y también este autor tiene un identificador ORCID. Entonces, seleccionamos el número y vamos a darle clic otra vez a nuestra etiqueta AUTORID. Entonces, lo mismo que en el anterior. Le damos clic y ya quedó marcada nuestra información del autor. Ahora, para no perdernos, voy a subir la flechita de las jerarquías de la etiqueta AUTORID. Y voy a regresar a las etiquetas generales. Entonces, vamos a recuperar ahora la información de las afiliaciones. Recordemos, primero tenemos una institución a la que pertenece el autor. Esta la seleccionamos, Universidad Santo Tomás. Y ahora vamos a ir a nuestra etiqueta NORMAP. Esta se encuentra en la segunda línea de etiquetas. Y le vamos a dar clic a la flechita que está al lado de ORMAP. Para ir, para recuperar las etiquetas jerárquicas. En este caso, nuestra institución, la vamos a recuperar con la etiqueta ORCNAME. Entonces, le damos clic y ya está seleccionada, marcada nuestra información de la institución. Tenemos información sobre el lugar donde se encuentra esta institución. En este caso, tenemos un código postal que se puede recuperar. Para recuperar el código postal, vamos a seleccionar la etiqueta SIPCOT. Ahora tenemos una ciudad que es Santiago de Chile. Para recuperar esta información, buscamos la etiqueta CITY. Le damos clic. Asimismo, tenemos el país. Y este lo vamos a recuperar con la etiqueta COUNTRY. Finalmente, está la información del correo electrónico de este autor. Entonces, seleccionamos nuestro correo electrónico. Y le damos clic a E-mail. Voy a recuperar, ya que estoy aquí, sin salirme de estas etiquetas, voy a recuperar ahora la información del segundo autor. Que corresponde a la institución Universidad Santo Tomás. Recordemos que para seleccionar una institución, para recuperar la información de la institución, se utiliza la etiqueta ORCNAME. Ahora, para recuperar la información del código postal, SIPCOT. La información de la ciudad, con la etiqueta CITY. La del país, con COUNTRY. Y nuevamente, la información del correo, con E-mail. ¿Sí? Pues hasta aquí, ya recuperamos la información, o marcamos la información de nuestra afiliación. Lo que sigue es normalizar esta información con la base de datos que ya se encuentra incorporada dentro de este programa. Para hacer esa normalización, recordemos que hay que colocarnos al inicio de la etiqueta, en cualquier parte del nombre de la etiqueta. En este caso, el nombre de la etiqueta es NORMAF. Entonces, nuestro cursor está ahí, está parpadeando. Y solamente le vamos a dar clic al lapicito de edición, para que nos aparezca este formulario. Dentro de este formulario, como ya recuperamos información de la afiliación, ya nos está aquí señalando que corresponde a un identificador, a FF1, que la información de la institución, Universidad de Santo Tomás, pertenece a Chile, al país de Chile. Y solamente le vamos a decir que nos busque esta información dentro de la base de datos con el botoncito Find. Entonces, le damos clic al botón de que haga la búsqueda para normalizar correctamente esta afiliación. Esperamos un poco a que responda el programa. Tal vez su programa puede ser un poco más rápido, que corra más rápido. En este caso, a veces se llega a tardar. Nos aparece una advertencia, nos dice que los resultados correctos que se seleccionan a continuación se recuperaron a partir de la etiqueta ORNAME y de la etiqueta del país en el country. Entonces, le damos a aceptar. Ahora, en los resultados, vamos a revisar si se encuentra nuestra institución. Universidad de Santo Tomás y que está en Chile. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay una Universidad de Santo Tomás en Colombia y si normalizamos con esta universidad, pues ahí va a haber una discrepancia. Entonces, debe de ser, en este caso, de acuerdo a la lista, Universidad de Santo Tomás, Chile. Le damos clic y le damos OK. Sigo con la normalización de la siguiente afiliación. Recordemos que hay que editarlo con el lapicito. Buscamos la información de esta institución. Buscamos en el listado nuestra institución, que sea la misma, que compacte con la que nos está dando la información el autor y le damos OK. Entonces, ahora, en este caso, a diferencia de la editorial, pues en este caso tenemos resúmenes y abstract. Para marcar nuestro resumen y abstract, hay que seleccionar a partir del título resumen hasta el punto final antes de palabras clave. Únicamente esta información. Aquí, como estoy en mi segunda línea y estoy dentro de las etiquetas de afiliación, de norma, le voy a dar clic a la flechita para subir a las etiquetas generales y dentro de la segunda línea de etiquetas voy a buscar una etiqueta que se llama XML Abstract. Esta se encuentra casi al final de la segunda línea de etiquetas. Le damos clic y espero que el programa identifique esta información. Primero me va a decir en qué idioma se encuentra este resumen. Entonces, nuestro resumen está en español. Se encuentra, los idiomas se encuentran aquí en listados. En este caso, si ustedes tienen el idioma, el programa en el idioma español, es muy probable que les aparezca al principio del listado de los idiomas. Entonces, lo seleccionamos y le decimos OK. Ahora nos dio un cursor hasta después del abstract porque quería seguir avanzando el programa, pero hay que detenerlo. Hay que seleccionar únicamente la información que vamos a recuperar. En este caso, lo que sigue es recuperar las palabras clave. Para ello, vamos a utilizar, vamos a seleccionar nuestras palabras clave. Vamos a utilizar con esto el botón Keywords. En este caso, primero lo vamos a utilizar con asterisco. Aquí se encuentran dos botones. Uno sin asterisco y otro con asterisco. El de asterisco simplemente le da una función automática en la recuperación de la información. Es decir, si está ordenado de acuerdo al formato, el programa lo va a recuperar automáticamente. Entonces, si yo le doy clic al botón de KWDGRP, que es de las keywords, me va a aparecer este formulario, donde igual me va a preguntar el idioma. ¿Qué idioma pertenece a estas keywords? Le decimos que está en el español. Le damos OK. Esperamos a que dé su función el programa. Y si se dan cuenta, de forma automática, el programa ya me hizo la recuperación de un título de palabras claves, de forma particular que pertenece a mujeres en altos cargos, que es una palabra clave y está marcado en etiquetas de KWD, cada palabra clave que corresponde a este resumen. Igual tenemos una etiqueta general que se llama KWDGRP. porque esta es una etiqueta editable. Por si nos equivocamos de idioma, hay que modificarlo. Y si se dan cuenta, en el resumen también hay un SECTITLE, que es como el título de esta sección, y una etiqueta P que engloba al texto del resumen. Me parece que no hay preguntas hasta aquí. Voy a continuar si es que no hay nada que tengan alguna duda. Pues ya sea que mis compañeros los estén ayudando. Ahora voy a recuperar la información del abstract, del resumen en inglés. Y recuerden que podemos ocupar tanto el automático como la etiqueta sin asterisco, que esta simplemente va a agrupar de forma general. Voy a hacer un ejemplo de cómo agruparía de forma no automática la recuperación de estas palabras, de este... Perdón, perdón, me estoy equivocando aquí. Es más bien la recuperación del resumen. Esta corresponde al botón XML Abstract. Le damos clic a XML Abstract. Y en este caso, corresponde al idioma inglés. Le damos clic al idioma inglés. Y le damos OK. Ahora sí, a las palabras claves las voy a recuperar con la etiqueta que no es automática para que visualicen cómo se realiza esta información. Esto es por si tienen a lo mejor palabras claves pues muy específicas a lo mejor o que no pueden recuperarlas correctamente. Pueden utilizar esta etiqueta. Entonces, si se dan cuenta, simplemente me recupero la etiqueta general de palabras clave de Keywords Group. Sin embargo, pues hay que recuperar la información de cada elemento. En este caso, Keywords, que correspondería al título de la sección de este apartado. Posteriormente, ir seleccionando cada palabra clave para irla recuperando, irla marcando. Y vamos a utilizar la etiqueta KWD. Se dan cuenta posteriormente de la recuperación, de darle clic a la etiqueta KWD. Inmediatamente me aparecieron las etiquetas jerárquicas de esta sección de palabras claves. Voy a volver a subir para regresar a mi listado general de etiquetas. Ahora voy a recuperar el histórico de mi documento. Selecciono desde recibido hasta la última fecha de publicado del histórico. Para eso, dentro de mi segunda línea de etiquetas, voy a buscar una etiqueta que se llama GIST. Y le voy a dar clic. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos una etiqueta de GIST que abre y que cierra exactamente donde seleccioné la información. Ahora, únicamente, lo que voy a hacer es seleccionar la información de la fecha y de acuerdo a lo que diga la información, en este caso es la fecha de recibido, voy a buscar dentro de mis etiquetas particulares del histórico, voy a buscar la etiqueta recibido, es decir, de recibido. En este caso, nos está dando aquí ya una información por default que corresponde al año. Recuerden que está estructurado de acuerdo al estándar ISO, que es el año 2020, 02 de febrero y del día 12. Entonces, le damos que está correcto, que está OK. Le damos OK a esta información y ya nos va a aparecer la etiquetación de esta información que es de recibido y con los atributos de la información que acabamos de recuperar. Pasamos a la siguiente que es de recibido. En este caso, voy a seleccionar la información de la fecha y le voy a dar clic a la etiqueta de Receipt. De igual forma, me recupera la información 2020, mes 04 y día 30. Entonces, le digo OK. Y ya tengo recuperado la información de recibido. Posteriormente está la información de aceptado. Recuerden únicamente seleccionar la información de la fecha. Le damos clic a la etiqueta Accepted para que nos aparezca el formulario. Desde aquí nos vamos a dar cuenta que a qué etiqueta le dimos clic, ya sea porque está seleccionada aquí como un bordecillo, sombreado más bien. Y aquí dentro de Insertar Atributo dice a qué información vamos a agregar. En este caso es a la información de aceptado. La información, recuerden siempre revisar correctamente la información de la fecha, 2021, mes 05, día 20. Y le damos OK. Finalmente tenemos información de la fecha en la que se publicó el documento. Para esto vamos a seleccionar la información. Posteriormente vamos a buscar la etiqueta His Date. Le damos clic. Y aquí nuevamente revisamos la información de la fecha. Año 2022, mes 01, día 08. Pero aquí tenemos información extra que hay que recuperar. En este caso está en tipo de fecha o date tape como aceptado. Y no, lo que queremos aquí es recuperar la fecha de publicación. Para eso vamos a buscar la opción Puff para recuperar esta información. Entonces le damos clic a Puff y le damos clic a OK. Finalmente aquí estaríamos terminando la sección del front que difiere ya con los astras y las palabras claves e incluso el histórico del documento comparado con la editorial. Si tienen alguna duda que les quiera resolver hasta el momento o puedo seguir ya con las referencias, pues vamos a guardar. Recuerden siempre guardar ya sea con la herramienta de nuestro programa o de igual forma se puede guardar con la herramienta de Word, con el disquito de Word. Entonces ya de ahí ya salvamos nuestra información. Ya saben que pues siempre puede ocurrir algo extraño y se borra información que ya recuperamos y hay que volver a hacerlo. Entonces para evitarnos ese mal sabor de boca, pues es mejor siempre estar guardando. Ahora, de acuerdo a las secciones en las que les había dicho anteriormente, no vamos a recuperar digamos los elementos del body. ¿Por qué? Porque los elementos del body tienen cruces a las referencias. Ustedes van a ir viendo aquí que están subrayadas en verdecito. esos cruces para que se identifiquen correctamente al recuperar nuestro body. Primero debemos de recuperar la información de nuestras referencias, del listado de nuestras referencias. Entonces si ustedes primero pasan a hacer el body, pues simplemente ese cruce de referencias a lo mejor tenemos en este caso tenemos pocas referencias, menos de 10. Pero si tenemos un documento con 100 referencias, pues esos cruces a las referencias no se van a realizar correctamente porque no recuperamos la información de nuestro listado. Entonces es preciso pasar del front a nuestro back en específico a los elementos del listado de referencias para que podamos hacer ese cruce correcto al momento de bueno, para que el programa haga el cruce automático al momento de recuperar los elementos del body en general. Muy bien. No sé si le surge alguna duda respecto a esto que acabo de mencionar. si no pues voy a comenzar un poco con la marcación tal vez pueda marcar algunas referencias. Para esto simplemente voy a seleccionar el título de mi sección del listado de referencias hasta el punto final de mi última lista de referencias. Para esto voy a buscar en mi primera línea de etiquetas el botón que dice REVS está digamos casi al final del primer listado entonces le voy a dar clic a este botoncito de REVS y una vez que ya tengo esta que el programa identificó mi listado ya hizo una marcación general que es de REVS una etiqueta general de REVS que inicia y cierra dentro de todo el listado lo engloba mi etiqueta de título de la sección y en lista mis referencias de forma individual es decir tenemos una etiqueta de REV que le da cada ítem con un ID R1 y en este caso tenemos un tipo de referencia o REV type que corresponde al libro de forma automática el programa identificó toda la lista de referencias como libros sin embargo al momento de ir recuperando la información debemos de fijarnos si corresponde a este tipo de referencia si no debemos de modificarlo dentro del esquema de cielo existen me parece que 12 tipos de referencia contando other o sea si aquí les voy a mostrar por ejemplo estoy editando mi etiqueta de REV esto es una etiqueta editable y aquí en REV type aparecen todos los tipos de referencias que el programa puede identificar hasta el momento que es podemos encontrar del libro conferencia tesis página web datos reportes patentes revistas documentos legales bases de datos software y otros si es el caso en el que no se encuentra el tipo de referencia al que están identificando entonces en este caso le voy a dar ok y voy a comenzar con la recuperación de mi primera referencia para ello voy a seleccionar primero la información de mi autor que inicia de bordillo y termina en el punto de su nombre que es P aquí si se dan cuenta en mi segunda línea de etiquetas tengo las etiquetas particulares que corresponden al título de la sección de referencias y la referencia individual de cada el ítem individual de cada referencia sin embargo voy a bajar otro nivel para ir a las etiquetas generales de mi referencia y aquí voy a buscar mi etiqueta authors en este caso les voy a indicar con la etiqueta authors sin asterisco funciona lo mismo como como en el caso que les mostré de las de las palabras claves en inglés entonces en este caso voy a darle authors me aparece que qué tipo de autor corresponde qué rol funge este autor aquí nos dice que si es coordinador inventor editor organizador o traductor en este caso no nos define la la referencia a qué qué tipo de rol está fungiendo este autor y le vamos a dar como no definido le damos ok y tenemos una etiqueta general ahora de 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 autos sin embargo ahora tenemos que recuperar otra etiqueta particular dentro de del autor en este caso es una etiqueta general si existe uno o más autores ahora simplemente para el autor va a corresponder una etiqueta llamada pautor le voy a dar clic se va a marcar mi etiqueta mi información con con las etiquetas pautor y ahora tengo que recuperar la información ya del nombre del autor en este caso es el apellido y el nombre el apellido corresponde a ver y voy a buscar la etiqueta de sornay le voy a dar clic finalmente el nombre que va a corresponder con la etiqueta de fname y así es como tengo recuperada la información de mi autor después vamos a recuperar la información de la fecha de la referencia para esto tengo que subir de nivel porque estoy en las etiquetas más específicas del autor entonces subo un nivel y me encuentro con otras etiquetas del autor las de autor y esas no entonces necesito subir un nivel más para llegar a las etiquetas específicas de nuestra referencia entonces es importante que que queden aquí para que se fijen que están en las etiquetas de nuestra referencia esta va a iniciar en text y va a terminar en bullet si se encuentran si no se han perdido y están en las etiquetas correctas vamos a seleccionar la información de nuestra fecha y ahora vamos a buscar la etiqueta date esta como a la mitad esta etiqueta entonces le vamos a dar clic y recuerden en este caso solamente tenemos el año entonces en la información de ISO recuerden que se debe de normalizar de acuerdo al ISO como aquí nada más tenemos año los siguientes cuatro dígitos se quedan como ceros en la información del año específico simplemente se va a poner el año al que corresponde en este caso se queda el 2011 y le vamos a decir que está bien todo esto le vamos a dar ok ahora si no se han perdido y me van siguiendo voy a seleccionar la información de mi fuente principal de la referencia que es cuestiones de sociología la selecciono en este caso el estilo de con el que están referenciando pues está en cursivas en itálicas la selecciono solamente esa información y le voy a dar clic a la etiqueta source de igual forma aquí se van a encontrar a partir de aquí de las de las referencias van a encontrar más etiquetas con asterisco y sin asterisco las etiquetas con asterisco recuerden que fungen una hacen una función más bien automática es decir si tenemos por ejemplo en este caso una fuente principal que es deriva de una sola palabra como por ejemplo pienso yo cuestiones o sea si fuera solamente el título de la fuente principal cuestiones y tenemos 100 referencias es muy probable que exista la palabra cuestiones dentro de las 100 referencias y si utilizamos nuestra etiqueta automática source lo que va a hacer nuestro programa es recuperar todas las palabras de cuestiones y las va a encasillar en las etiquetas source dentro de nuestras referencias entonces cuando se trate de fuentes tan sencillas o con una sola palabra de preferencia utilicen la etiqueta source sin asterisco una vez dicho eso voy a recuperar finalmente la información del lugar en el que se encuentra esta bueno que nos está diciendo de la fuente que en este caso es Madrid España ese sería nuestro lugar seleccionamos esta información y para ello vamos a buscar una etiqueta que se llama publock le vamos a dar clic a publock y ya tenemos recuperada nuestra nuestro lugar de la referencia ahora vamos después de los dos puntos está la información de la editorial que o la institución editorial en este caso es ITSMO y para ello seleccionamos esta palabra esta información y le damos clic a la etiqueta pub name así es como vamos a tener recuperada la información de una primera referencia me parece que ya estamos en tiempo mañana vamos a poder continuar con la recuperación de las demás referencias si tienen alguna duda pues ahí las iremos resolviendo al inicio del taller para esto hay que hay que guardar recuerden siempre guardar ya se queda guardada nuestra información y para salir de la marcación de este documento recuerden que te vamos a dar clic al muñequito que está al principio de nuestras herramientas del programa y aquí nada más le vamos a decir guardar y salir con esto ya se queda guardada toda la información que acabamos de marcar y nos va a aparecer en gris este nuestro programa simplemente si ya quieren salir del programa le dan clic calcache y salieron del programa no